¿Qué tal, Valdir? ¿Cómo te va? Estamos aquí desde el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Valdir, ¿qué te parece la experiencia que vas a realizar ahorita? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Y cuál es tu expectativa? Bueno, mi nombre es Valdir Pallejos. Me motiva mucho representar mi país y motivar a muchas personas y de mucho corazón a los patrocinadores que hacen este logro a este evento a la hora de producir más medallas y traer más prosperidad a las personas con discapacidad, que sí se puede lograr con el apoyo de muchas personas y patrocinadores, que depende de uno también el esfuerzo que uno hace entrenando. Listo. Bueno, entonces vas para Oceanside, California. Sí, vamos al U.S. Open de Oceanside, California, y espero reunirme con los compañeros allá también, que ya ellos están entrenando, y muchas bendiciones para todo el pueblo de Costa Rica.